Formación, deontología, visibilidad o intrusismo fueron algunos de los temas que se abordaron en el desayuno coloquio organizado por información con los distintos colegios profesionales de la provincia de Alicante. Pero lo que quedó claro es que estas instituciones colegiales son un instrumento necesario para el conjunto de la sociedad ya que, entre otras labores, ayudan, informan y ofrecen formación continuada a los colegiados. El titular era este, los colegios profesionales gozan de buena salud. Así es como resumía Francisco Martín, representante de la Unión de Colegios Profesionales, el desayuno informativo organizado por información, donde los diferentes colegios profesionales defendieron la existencia de estas instituciones, que son sinónimo de garantía de calidad y excelencia de los servicios que recibimos todos, como ciudadanos, clientes, pacientes y consumidores. Muchos ciudadanos piensan que los colegios lo que hacen es poner trabas a un ejercicio de la profesión, cuando en realidad no es así, porque existiendo el colegio profesional, teniendo profesionales colegiados, la sociedad y el ciudadano tienen la seguridad de que acude a un profesional que está debidamente preparado. Sin embargo, los colegios profesionales tienen como principal función ayudar, informar, formar y apoyar al colegiado ante cualquier adversidad en el desempeño de su labor. En este sentido, y poniendo el foco en la profesión médica, la presidenta del COMA explicó el programa de validación periódica que ellos tienen a nivel nacional. Surge del Consejo General de Colegios de Médicos de España, que trata de acreditar que un médico siempre estará ofreciendo unos servicios de calidad y está en condiciones óptimas, físicas y psicológicas para ejercer su profesión. Digamos que es un programa de control del ejercicio de la profesión médica. Desde el Colegio de Ingenieros Industriales se hizo hincapié en la necesidad de mostrar a la sociedad la capacidad para ofrecer servicios de calidad adaptados a la transformación digital. El colegio yo creo que se ha preparado perfectamente para sumarse a la revolución digital en la que estamos inmersos y, como conocéis, el colegio fue designado adjudicatario por parte del Ministerio como oficina de transformación digital. Durante todo este año 2019 venimos desarrollando toda una serie de conferencias, de estudios, con unas jornadas de puertas abiertas y de formación, tanto para colegiados como para la sociedad en general. Por otra parte, Fernando Candela, presidente del Colegio Oficial de Abogados de Alicante, destacó la última reforma de la sede de ICALI, realizada exclusivamente con el objetivo de que la institución colegial desarrolle mejor todas sus funciones. Era necesaria porque nosotros teníamos una sede que fue la primera que salió de las dependencias judiciales en España. Somos el séptimo colegio de España. Teníamos una serie de servicios que estaban en dos sedes, la administrativa que estaba en la calle Alverola y la institucional que estaba en la calle Gravina. Entonces se decidió unificar ambas sedes y esperemos que sirva para que la colegiación pueda desarrollar mejor su labor, tanto formativa como institucional. Un interesante coloquio donde además se plantearon retos como la visibilidad y apertura de los colegios de cara a la sociedad, la lucha contra el intrusismo, la importancia de la ética y la deontología profesional o la problemática que supone la inestabilidad política actual.